Gracias a esta labor que se viene realizando de un habitante y varios habitantes de una comunidad de Granada donde me dan en conocimiento el presunto abuso sexual a una niña de 7 años del municipio de Granada y la vulneración de derechos a sus dos hermanos. Se le dio en conocimiento por medio de oficio al defensor de familia del bienestar familiar, al doctor Carlos se le dio en conocimiento por medio de oficio al bienestar familiar, a la comisaría de familia, a la personería municipal de Granada, al comando de policía departamental y a la estación de policía, al subcomandante y comandante de estación de Granada, donde le pido a ellos la protección de los derechos vulnerados hacia los infantes por abuso de maltrato infantil y abuso sexual a estos niños. Cuando uno ve que estos niños han venido siendo vulnerados en sus derechos, como es la ley 1098 de protección al infante y uno puede notar que siguen siendo vulnerados los derechos por los mismos familiares, vecinos o amigos de la familia, pero al dar en conocimiento hasta el bienestar familiar y a las entidades pertinentes o correspondientes, mi pregunta es, ¿qué está pasando? o ¿a dónde va este tema? o ¿qué está haciendo el tema? Aquí tengo las denuncias, estas denuncias las realicé ante las autoridades competentes, pero yo quiero preguntarme ¿hasta dónde va la investigación? o si verdaderamente se está haciendo la investigación con este caso. Se le pidió acompañamiento a infancia y adolescencia para visitar el barrio donde hay este presunto abuso y vemos los dos niños hermanos de la niña presuntamente abusada, porque eso lo determina las autoridades competentes como es Medicina Legal o Fiscalía o Procuraduría al detectar si hay o no hay abuso. Pero mi pregunta, vuelvo y me la hago, ¿qué se está haciendo y cómo va el desarrollo de esta investigación? O si ya están haciendo la investigación, ¿a dónde podemos brindarle esta información a la comunidad granadina sobre la protección de derechos a estos menores? Sí, ayer tuve contacto vía mensaje WhatsApp con la doctora, la comisaria de familia del municipio de Granada la doctora Jenny, donde ella me dice que se apersona el caso para ver cómo y dónde o cómo van las investigaciones con respecto a este caso y a muchos más porque no solo tengo el de abuso a una niña, tengo de maltrato a varios niños tengo prácticamente se le llama instrumentalización de menor en consumo de drogas porque es un bebé de cuatro meses, donde los padres también posiblemente o se presume que consumen drogas en presencia de este niño, de este menor de cuatro meses. Entonces, yo quiero decirle a la comunidad granadina y a las autoridades competentes nosotros no somos funcionarios públicos, nosotros somos defensores de derechos humanos yo soy representante legal de la corporación Corpounir que viene desempeñando una labor de derechos humanos como delegado de otra corporación que se llama Corpodesmeta desde el año 2008, trabajando municipio por municipio ahora nos encontramos en Granada gracias a la autoridad, como es la Policía Nacional, el Coronel Zapata me ha brindado el apoyo necesario que se requiere para el acompañamiento policial para hacerle la protección o el restablecimiento de derechos a las familias o a los niños que merecen y están en el gobierno en representar este acto de protección de infantes pero mi pregunta es, se hace la denuncia ¿qué podemos hacer con esta denuncia? y las autoridades hasta dónde pueden llegar yo no quiero que vaya a suceder lo que le sucedió a la niña Juliana en Armero o la otra niña que fue sometida a abuso sexual y acto sexual yo no quiero que en Granada pase eso yo quiero que las autoridades tomen conciencia de que se está vulnerando el derecho de los niños y que para eso están ustedes, funcionarios públicos bienestar familiar, comisaría de familia, defensoría del pueblo personería municipal, administración municipal y la misma policía para que nos ayuden a nosotros que hacemos un trabajo de sol a sol para poder brindarle esta protección a las familias que lo requieren esa es una de mis peticiones cómo va la investigación y hasta dónde vamos a llegar con esta investigación pero sí le quiero pedir a toda la comunidad granadina todos los casos que tengan de violencia sexual agresión intrafamiliar, maltrato infantil abuso de las EPS en cuestión de la salud por favor lo denuncien ante las autoridades competentes si ven que estas autoridades no les brindan la orientación y la capacitación pueden contar conmigo como defensor de derechos humanos que yo les ayudo a hacer la ruta para la protección de los derechos que han sido vulnerados tengo también conocimiento y he venido trabajando el tema de la salud en Granada como el hospital departamental de Granada de un tiempo desde el 27 de noviembre que llegué a trabajar me brindaron todo el apoyo hasta que me prohibieron el ingreso al hospital supuestamente que pido plata para la comunidad para poderles ayudar en el restablecimiento de derechos en el área de la salud nunca lo he hecho algo es muy diferente que alguien lo invite a uno a tomar un tinto o otra cosa que uno les pida plata hasta el momento yo tengo mi conciencia tranquila y la comunidad granadina a los que le he ayudado con tutelas que he contado con el apoyo de la comisaría de familia de la comisaría de familia que nos ha ayudado con la tutela para el restablecimiento de derechos en la salud a los niños con el bienestar familiar y la personería municipal pero pedir plata nosotros no lo podemos hacer porque de que nos sirve entonces este trabajito que se llama derechos humanos es para ayudar a las comunidades que requieren nosotros trabajamos a sol y sombra como empresarios entonces yo le pido al hospital departamental de Granada que por favor me explique que está pasando cuando me dan en conocimiento que es que le comentaron que yo le pedía plata y me prohibieron el ingreso al hospital que no sé si será legal o no pero si le estoy pidiendo a las autoridades competentes que me ayuden a esclarecer el por qué me prohibieron ingresar al hospital como me sucedió el día con los niños para el restablecimiento de derechos que solo pude llegar hasta la reja porque nadie me deja entrar así de sencillo entonces si yo trabajo de la mano con las autoridades es para eso para ayudar a proteger las comunidades cuando han sido vulneradas muchos tenemos una constitución política pero nunca la leemos nunca sabemos cómo defender nuestros derechos y nosotros nos preparamos es para eso para ayudarlos a defender entonces mi petición muy clara cómo y de qué manera vamos a llegar ustedes como funcionarios públicos de bienestar familiar comisaría de familia y todas las autoridades competentes y nosotros como derechos humanos ayudarle a la comunidad granadina y a los diferentes municipios del departamento del Meta a defender los derechos de las familias que han sido vulneradas por diferentes actos que han venido delinquiendo dentro de nuestros mismos hogares con el matrato infantil y abuso a menores como el maltrato de grupos o personas que le hacen daño a estas mismas comunidades gracias 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 ging